A nosotros ya desde hace unos años nos está preocupando cuando por la primavera, ahí por septiembre, vemos los trigos con un color franjeado característico que nos parece a nosotros, que tiene que ver con la distribución inapropiada del fertilizante. Normalmente con las máquinas, cuando estamos hablando de fertilizante sólido, en el caso de la uria, que se distribuye al voleo, esto se hace con una máquina, simplemente que el fertilizante cae por gravedad, a través de unos platos, ese fertilizante que es en gránulos se distribuye y normalmente el productor tiene poco control sobre cómo es ese procedimiento. Entonces nosotros creemos que esa coloración irregular de esos trigos tiene que ver básicamente con esa distribución poco controlada. ¿Esa coloración repercute en el rendimiento final del cultivo? Bueno, eso es una de las cosas que nosotros queremos determinar a través de estos ensayos. El objetivo de estos tratamientos es poder poner una máquina del productor, siempre hablando de distribución de fertilizantes sólidos, la máquina del productor, así como él la viene usando, poner una máquina con tecnología adecuada para hacer las regulaciones, regulada apropiadamente, y la misma máquina sin esas regulaciones para demostrar que no solamente necesitamos tener una máquina con posibilidad de acceder a esas regulaciones, sino que esas regulaciones hay que llevarlas adelante. Entonces el operario tiene que estar en conocimiento de cómo llevar adelante esas regulaciones, caso contrario, por más tecnología que tengamos a disposición en el campo, si no sabemos utilizarla, poca chance tengamos de rentabilizar o de capitalizar toda esa tecnología que estamos utilizando. Y este tipo de ensayo es un ensayo si se quiere a largo plazo, podríamos denominarlo, porque hay mediciones que se puede hacer aquí, pero hay mediciones que tienen que hacerse al final en cosecha, ¿no? Si entendemos seis meses de un cultivo como a largo plazo, se puede entender así, concretamente nosotros estamos marcando los tratamientos y la idea es poder cosechar esos cultivos, en este caso trigo, para ver si eso que nosotros podemos determinar a la distribución, si va a repercutir en el rendimiento. En este caso la fertilización o el manejo nutricional, ¿con qué principio se hizo o con qué fertilizante se hizo? Básicamente con urea.